Este, este es el nuevo toque de aquí, güey. Este es el punto. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Si... Es así, suelto. Y ya con la octava acá, pero también le voy a salir para todo. A ver. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Puro salveo? ¡Bam! ¡No, no, no! ¡Qué malo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Entonces! ¡Ya apretes, güey! ¡Apréstatelo, apéstatelo! ¡No mames! ¡Pinche payaso! ¡A huevo! ¡Girut! ¡Habas con la caña, güey! ¡Ya se la están atragando! Me iba a tocar así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No quiero así, sí! ¡Aquí se ríe da, güey! ¡Quieres! ¡Que te fila! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, sí! ¡Papasoprán! 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 ¡No! ¡No he yitle. ¡No! ¡No he yitle! ¡No he yitle! ¡Nuele! ¡No he yitle! que si no me hace que un chingo de mamá que chiquilla es